¡Liberes, asesinos! 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 Vuestras armas son nuestras almas, a los que tenemos que llevar del cuello a la cárcel esos zapandillos de psicópatas que están creando las crisis económicas y que nos quieren mandar a todos a la calle. No estáis para defenderles a ellos, estáis para defendernos a nosotros. Y un día, escuchadme bien, porque sé que hay un arma detrás de todos vosotros, os tendréis que unir a nosotros, para ir a por esos hijos de puta y darles del cuello a la halla. No somos vuestros enemigos, ellos son los enemigos. ¡Somos vuestro pueblo! Nosotros somos el amigo con el que se toma la caña en el bar para beber partidas fútbol. Tú no te vas a tomar nunca la caña con Rockefeller, eso está quitando el dinero todos los días, el que hace que tú te endeudes, el que nos lleva manipulando desde hace milenios. Pero hemos dicho que ya hasta nos hemos enterado de que va el rollo, que el rollo es el dinero deuda. Y vamos a acabar con ellos, nos vamos a cargar la banca privada. ¡Hoy lo hemos decidido! ¡Hoy lo hemos decidido! El poder de la historia se subleva ante el dinero deuda. A partir de ahora el dinero que va a crear el gobierno, va a hacer crear dinero deuda. Eso se ha acabado, han sido 13.000 años, pero ya sabemos el rollo. No lo queremos nunca más. Esta crisis se va a acabar nacionalizando la banca. Y una cosa, si ocurriera cualquier cosa en este grupo cualquiera, que lo sepáis, que aquí no va a salir ningún acto de violencia, ninguna bomba. Investigarles a ellos, investigar a los exilios secretos de la OTAN, investigar a la operación Gladio, que no la vuelvan a meter otra vez como con el 11M. Los atentados los ponen los propios gobiernos. No queremos multas porque no nos merecemos eso. Lo sabéis, sabéis que todas estas personas que están aquí son vuestro pueblo. Y un día, como os digo, un día os tendréis que unir a nosotros con vuestras forras, con vuestras pistolas, para asaltar los bancos. No asaltarlos directamente, sino para llevarnos a los banqueros, al banquero Nin, que está ahí, el jefe de la Caixa, el hombre que tiene la deuda, todos los catalanes. No sabéis quién son. Iremos a por ellos. Sé, sé que lo estáis sufriendo. Sé que lo sufrí, sois nuestra policía. ¡Os queremos! ¡Os queremos! ¡Os queremos! ¡Os vamos a vivir! ¡Os vamos a vivir! ¡Os vamos a estar los huevos! ¡Que viví en negranos! ¡De que creen la regla y las crisis económicas y nos pongan las bombas y nos lo vengan a decirnos! ¡Están luchas! ¡Ojalá están luchas! ¡Hay terrorismo! Cuando nos están creando ellos, cuando todos sabemos ya que la CIA fue un invento de esos hijos de puta, cuando sabemos que hay un millón de muertos y irá por su codicia. ¡Y ya estamos hartos! ¡Ya estamos hartos! ¡Esto tiene que acabar de una puta vez! ¡Es un marco de la gente! 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 ¡Min merges! ¡Min merges! ¡Min merges! ¡Asesinos! ¡Vinemés! ¡La resistencia está aquí! ¡La resistencia está aquí! ¡Vosotros, violistas! 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 ¡Vivertos! ¡Ven damos la democracia y no nos ven! ¡Ven damos la democracia y no nos ven! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Nos amazonos democracia no lo lee! ¡Nos amazonos democracia no lo es! ¡Nos amazonos democracia no lo es! ¡Nos bastantes! ¡Olé, olé, olé! ¡Nos amazonos democracia no lo lee! ¡Hola where to happen! ¡ привет! ¡Gracias!